Misterio 51 Radio Seguimos a los orbes ¿Existen realmente? Seguimos este verano Siempre continuo Siempre hay Buenos días Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Radio en Youtube Bienvenidos a estos reaccionando A los grupos de investigación paranormales Grupos urbex Investigaciones Parapsicológicas Fricadas y de todo un poco que nos llega Vamos a hacer una segunda parte No pensaba hacerla tan pronto Pero es que no paran de enviarme por Messenger Más Más vídeos de De Gazepa Y bueno no creo que hayan visto El último que hicimos Porque si no No me van a dar más vídeos Pero bueno Tenemos aquí Un nuevo vídeo de Gazepa No me voy a enredar Daros las gracias por el apoyo Compartir el canal Suscribiros Darle like Y todas estas cosas Porque si no Aquí no se crece Ni de coña Ya sabéis que tenemos Misterio 51 En Evox Misterio 51 Radio En Youtube Y misterio 51 Contacto Arroba Gmail Punto com Donde podéis enviar Vuestros asuntos Temas Preguntas Y Cosas Varias Bueno Veréis que tengo la sombra Del micrófono aquí Pero porque le he quitado Tengo mucha luz blanca arriba Y la cámara hacía cosas raras Así que mejor así Si os parece Venga pues vamos al lío Quiero que sea un vídeo corto Porque El exceso de protagonismo De esta gente Es brutal Son ellos los que me lo han enviado Sin Sin un hola Sin un quién eres Ni un cómo estás De nuevo Así es que Vamos Con ello Me voy a poner los cascos Pusión Yo no digo nada Vale Aquí tenemos La intro Como os dije Bueno intro Hasta que De repente Empezamos a ver Caladeras Monstruitos En fin Vale Saltemos Ya está O sea Acá de empezar el vídeo Y ya hay una psicofonía Increíble Bueno pues aquí parece Que van a hacer Una guija Aquí no está Pero no está Pero no está ahí No está ahí Buenas noches a todas las energías que hay ahí en este sitio hay alguna que se quiera comunicar con los otros y si es así, coge fuerza dándole vueltas hasta luego antes de que pase nada fijaos como el tal Juan Roca creo que es José Roca, perdón siempre tira del aro de la ouija y va detrás la mano de esta mujer mira, mira, mira has visto como tira y va la otra detrás hola nos puedes decir tu nombre por favor te puedo decir claro yo me he preguntado ves como no se coordinan los dedos de todas maneras una ouija no se hace encima de una caja de herramientas de pie de cualquier manera si uno quiere hacer algún tipo de contacto con ese supuesto otro lado lo tiene que hacer de una manera más controlada más relajada más estable y no así partiéndote las lumbares no te como tira el pájaro bueno yo estos vídeos no los he visto así que vamos a ir pasando rápido luego en la descripción estarán los enlaces de los vídeos para que el que los quiera ver y seguirlos y todo eso por mí sois libres de seguir a quien queráis por lo menos de ver el vídeo completo si alguien lo quiera hacer ¿cuántos años tenía que nunca deciste? pregunta José Roca mira como tira de la mano ay, 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 ay fijaos ¿cuántos años tenía que nunca deciste? y ahora tira por otro lado vale otra psicofonía bueno avanzamos avanzamos que conocía yo José, José, José pero tú ya hay algo pero lo que te hace José ¿qué? ¿hay algo el qué? sí me conocía no entiendo estás con el móvil tío y ya ¿qué estás viendo? o sea en la época de la guerra mira como tira de la mano el tío ahora es que no puedo más cosas adelantamos un poquito despídete vete al centro y despídete vete al centro y despídete vete al centro y despídete vete vete al centro y despídete no se quiere ver no que es de izquierda eso de derecha que no quiere ir al centro madre mía te están quedando en el centro te están quedando seco vete al centro y despídete y dicen que es peligroso Luigi mírate como tira ¿lo ha dicho Leo? vale continuamos aquí montan aquí es que encima es que encima aparataje llegan es que lo que no entiendo es por qué esa necesidad de fliparlo tanto y ya no de fliparlo sino de de tomar o sea toman planos malísimos nos estás poniendo el culo en pantalla tío aquí que no sé si tocar la batería o dar palmas o sea esto se corta leche cuando se edita el vídeo en fin que muy mal vamos ya esto es como Tron ¿os acordáis de la peli de Tron? y a mí ¿qué se me parece al cantante de Maná este hombre? ¿una cosa? Buenas noches yo me presento eso está bien me llama Antonio hola Antonio ¿hay algún alma? aquí conmigo por favor si es así podéis toca los detectores que tengo a mi lado o este aparato que tengo en la mano por favor es que lo suyo es decir ¿no? digo yo si hay algo aquí alguna entidad que haga algún ruido que nos dé una señal no, no ellos quieren que les toquen el detector el lase si es así podéis tocar esa pelotica que está en el suelo o encender alguno de estos aparatos por favor adelantamos un poquito sonido metálico seguimos adelantando ¿estáis cansados de que la gente de que la gente venga a destruir este lugar? por lo menos el silencio lo están respetando ¿cuántos sois aquí? ¿cuántos sois aquí? ¿cuántos sois aquí? que pueda si me podéis decir vuestro nombre ya venidos de roca ya vienen los fantasmas que tienen los cimientos y hacer llenar una de las paredes que yo tengo aquí da más fuerte, da el golpe más fuerte que tenga un frente da lo más fuerte se oyen voces de la peña hablando del grupo joder vamos a ver, vamos a ver algo correcto a José Roca, cuidado y le coge del cuello y hace saltar los sensores ni que se ocurra lucha José ni que se ocurra acercarte no te da un permiso para que te acerque te amo ni que se ocurra ni que se ocurra ni que se ocurra ni que se ocurra acercarte no te da un permiso para que te acerquece no te da un permiso para que te acerquece ni que se ocurra acercarte no te da un permiso para que te acerquece Y el agua santa, el cubo de las pocas, algo. Esta gente nos va a dar mucho fuego, madre mía. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, está enfrente. No, 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 no. Seguimos adelantando un poquito. Seguimos adelantando un poco. La cara, la barba, todo. No sé, es una noche muy rara, chicos. Cuidado, José. ¿Qué? Seguimos adelantando lo que hay que hacer. Luego la cantidad de ruidos. Es tan difícil cada vez. Si estáis haciendo la experimentación, aunque sea una cosa rara, con fuego inventada. Lo que yo que sé, da igual. Pero queréis dejar de estar quietos, que no se oye nada. tenemos allá donde está. ¡Cuidado! ¡Vamos, víbal! ¡Vamos, víbal! ¡Vamos! ¡Vamos, víbal! Otra psicofonía, Diego, madre mía, alzamos pues página, esto ya está durando, es que no sé, es que me han mandado tres vídeos, este le vamos a pasar ya, aquí, aquí es como el cantante de maná, es clavón. Si quieres que te sigamos, sigue moviéndote, por favor. Ahí está. ¡Silencio! ¡Ah, José! ¡José! ¡José! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! Ya le están echando agua. ¡José! Ahí. Eso, güey. Hay que hacerle una manguera, el cubo ya no vale. ¡Lucha, José! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres. ¡José! Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, roga por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¡José! Dios te salve María, ¿qué es lo que te pasa? ¡Muy bien! ¡Rof! ¡Hostia, div! ¿Eh? ¡José! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Pasaba por aquí! ¿Dónde? ¿Lo habéis puesto de agua hasta arriba, cabrones? ¿José eres de seguro? ¡Sí, sí, sí! Estoy yo. Estoy yo. ¡Tú me has pegado, tío! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Cómo está? ¿Qué estaba Canarito? ¿Sabes quién eres? Sí, sí, es Canarito, el que está aquí dentro. El que está aquí dentro. Pero como estaba... No tiene nombre ni nada, ¿no? Perdóname, ¿por qué se llama Antonio? No, le dicen que no me hagan. ¿Eres tú? Sí, ahí sí es el nombre. Voy a regresar. Sí. ¿Quién quiere que te apresen? ¿El que quiere? Sí, es él. ¿Ale nuestro? ¿Qué haces en el cielo? ¿Ale nuestro reina? ¿Ale todo el mundo? ¿Qué así que sí? No lo voy a decir. No sé de nombrar, vale. Yo tengo protección absoluta para que tú no tengas nada para que tú no lo puedas. Y yo tengo oscuro para siempre. En el momento que estés con el maligno. Dicen que solo uno ya te tengo. Vamos ahí. Otra psicofonía. Vale, vale, vale. ¿Qué pasao? Bueno, estos flipan en colores, como veis, Gacepa, de nuevo, pues eso, canalización, Ouija, no sé, ya no sé qué decir. Bueno, pues me han mandado tres, uno que está en directo ahora mismo según estoy haciendo esta historieta, esta grabación, perdón, que estoy aquí a tres cosas. Vamos a ver este poquito del segundo vídeo, porque el otro creo que siguen en directo. Vale, vamos aquí. Hoy te molestamos somos nosotros. O sea, no lo diga mal, es que es clavado al cantante de maná si se suelta el pelo. Es clavado, tío, te pases un huevo. Bueno, aquí es que sin las energías, el aparatito para... Lo llevé al sanatorio, que es mejor. Al coche. ¿A qué pide? ¿A qué pide? ¿Me estás avisando de algo? ¿Me estás viendo? Sí. ¿Ya están hablando con alguien? Qué guay, joder. Esto es mejor que un móvil. A reflexionar, pero... Eres la mujer que habita esta casa, la que se me apareció. ¿A qué pide, por favor? Coge fuerza de los aparatos, de las baterías. ¿A qué pide? Es que esta gente coge informaciones que ha oído a los profesionales. Porque es que, de verdad, pedir que coge fuerza, energía de las baterías y pronúnciate. Necesito un sí. Y yo una casa flotante, pero... Vamos, eh. ¿Nos dejas entrar a la casa? Que no te deje ver. Vas a entrar. Adelantamos un poquito, ¿vale? Nos falta ahí gente a tope que esté animando el chat. Como vosotros. Estás aquí muy bien. Me encanta. Likes, eh. Darnos muchos likes. Mirad, mirad, mirad. Ya está viendo por ahí algo. Que hay un ejército de fantasmas ahí, ya. Zombies. Ariesgar porque de la lluvia está el techo totalmente derruido, ¿vale? Así que no merece la pena ariesgarse. Bien. Siempre con precaución. Bien por vosotros. Suscribidos al canal. Esta gente para los malgadepas, chicos. Ahí creo que lo hacéis. En YouTube. El grupo del mundo que más apariciones tiene. Alguien con dos dedos de frente, creo que es la señora o los chicos, dice, oye, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues fijaos la respuesta. No la sabemos, pero... No la saben. Ahora se han ido a un sitio, no saben de... Ah, me cabreo. Ya está. Psicofonía. Párate. Por favor, cuando vayáis a los sitios, chicos y chicas, aficionados al misterio, grupos de todo tipo, que yo estoy seguro que lo sabéis, pero bueno, no está de más decirlo. Pero antes de ir, hay que buzonear en la historia. Hoy tenemos, gracias a Dios, un internet muy ampliado y para quien quiera llegar un poco más lejos se puede hablar con el ayuntamiento en cuestión, que siempre hay documentación en papel que, bueno, si no te comportas muy mal o eres un tío chungo, pues te dejan incluso acceder a ellos, a verlos y a grabar y a hacer fotografías de la documentación, hacer un trabajo como Dios manda. ¿Para qué? Para que cuando llegues a este lugar nos puedas contar las cosas y darle un fondo y darle una atención a la cosa. Guay. Es decir, pues, lo que sea, lo que sea, qué pasó en ese momento o en qué época, si había cuidadores, si fallecían o se metieron más pacientes de lo normal. Yo que sé, lo que sea. Pero hay una historia que contar. Sin la historia, lo único que hay es un circo. ¿Qué es lo que hacéis? Un circo mediático. Yo no sé por qué estoy mirando donde no es. ¿Estáis ahí? Vale, creo que me he explicado, ¿no? Quiero saber qué pasó con ese lugar. ¿Por qué vais? ¿Qué tipo de desapariciones, de fallecimientos, de pacientes, de tratos, de lo que sea? Primera parte, casa de la guerra civil con Kevin. O sea, que va a haber más partes. Madre mía. Bueno, adelantamos. Odio estos aparatitos. Ya os he dicho que estos aparatitos cogen absolutamente cualquier cosa. Pero bueno, tratándose de que es nuestro amigo José Roca. Aquí ha dado pico. ¿Puedes hacerlo pitar? Claro. Lo pido, por favor, para saber que estás aquí. Puedes saltar y bailar. Puedes entrar a la casa. Si no me da autorización, si no pita el aparato, no entramos a la casa. Acabamos de empezar, Lucy. Por favor, súbelo ya lo que pite. ¡Guau! Vamos a entrar. Claro. Estáis invitados. Tenéis pastitas y café. ¡Guau! Entrar. ¡Guau! Entrar. Según la psicofonía es no entréis. Se ha ido. Se ha acabado. Bueno, vamos a entrar, chicos. Madre mía, qué flipi. ¿Qué estación, por favor? ¿O lo pillo? A ver, si llegamos a 5.000, mejor. Porque ya estamos con los likes. He escuchado algo. ¿Eh? Hay otro embarce. Unas escaleras para pasear, sería. De la finca. Bueno. José ha dicho que si no suscribir al canal de YouTube, a mitad de directo tiene que haber a mitad de directo tiene que haber 200 suscriptores en YouTube, para que canalice. Claro. Tenemos 4.710. Eso es triste. Pues tiene que haber, si llegamos a 5.000, mejor. Nos sobran 4.699, pero bueno, en mi opinión. Venga, avanzamos. Bueno. Aquí está María, la también que es canalizadora y sensitiva. Y a ver lo que sentimos aquí. Vamos a ver. Qué arte tienen los murcianos. Otra vez la misma psicofonía. Solo la oyen ellos. Otro péndulo. Otro péndulo. ¿Qué te dice? Esto está genial, ¿verdad? Yo no lo tenía. Hay un viejo por aquí. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? Pregúntale, dile que es lo capital, si está aquí tocando el péndulo. Si está aquí, delante nuestra. Que toque el péndulo, la máquina está. El pito. El pito, la máquina. A ver si se va a tocar otra cosa, el fantasma. Creo que hay alguna presente aquí. Ya te digo. Mira, mira, mira cómo giramos. Es un hombre, es un hombre viejo. ¿Es grande? Sí, es grande. ¿Es grande? Sí, es grande. ¿Es grande? Sí, es grande. Yo he sacado trozos, no de este vídeo, evidentemente, porque esto lo estoy haciendo rápido. Me voy a ir a trabajar hace un rato y quería dejarlo esto hecho. Yo lo editaré mañana o pasado. Y simplemente para que veáis que yo he sacado trozos del audio del otro vídeo y no se oye una psicofonía, pero ni a la de tres. Ellos tienen también miedo a los cuatro. Y vamos, mismo. ¿Vale? José 37. Vamos a ver, aquí dicen cuánta gente, cada grupo lleva a su grupo, que somos cinco, más tres personas que se han venido. O sea que, si no os interesa ver tanta gente, deslizar, chicos, de verdad. Os invito a que deslizéis. Voy a intentar entrar aquí, aunque no hay cobertura. Presencia va a haber. Venga, para el luce, chicos. Presencia va a haber. Pues eso está claro. Ya lo ha dicho la jefa. Presencia va a haber. Sí o sí. Sí, se activa algo en un buen. Ya te ves, ¿no? ¡Apan alto! Venga, contestadnos. ¿Os damos miedo? Venga, ve dónde estáis. Espíritu de más allá, ve dónde estáis. El chocón es difícil que suene, de verdad. No he probado ni el pez en mi casa. Madre mía. ¿Dónde estáis? De hecho, creía que no iba a funcionar, porque no se activaba en la casa. Lo dejamos un malificado. La estoy pregando, porque esta parte es muy difícil que la activen. Se está activando. Y eso va por un sensor de... Un sensor de... No se ha dado volumen. Es que no se callan. La presencia que no debe de estar en esta casa. Y aquí no hay luz. Hoy te molestamos somos nosotros. La caja es suficiente. ¡Pues mío, tío! Está fuerte. ¿Qué dices en el chat? Que se corta mucho. Pablo, salte un poco más por fuera. ¿Qué estoy diciendo? Aquí no hay. Está sonando algo que debe de ser la super caña. Y es que si no paran de hablar, le suda todo. O sea, es increíble. Callaos cojones que estáis grabando. Aunque sea una mierda, o sea mentira. Porque es que esto es tu mentira. Si está sonando algo ahí, dejarnos entenderlo. Me parecía una canción, ¿no? Aquí también se gusta. Ahí, ahí. Un poquito más. Esto es para fuera. Espera. A ver dónde está la actividad. Mira, mira, mira. ¿Puedes decir vuestro nombre? ¿Puedes decir vuestro nombre? ¿Está cantando en inglés? Eso es muy difícil que sentís. Eso es muy difícil que sentís. Si te encuentras aquí, miradlo. ¿Eres un hombre? No. ¿Eres una mujer? No. ¿Eres un niño? No. ¿Eres algo malo? Hostia. Madre mía de la mano en el ojo. ¿Eres una entidad que nunca juega la mano? Bueno, llegamos cerca de media hora de vídeo. Es que con esta gente no se termina nunca. ¿Qué pasa en tantas cosas? ¿Eres un elemental? ¿Eres un elemental? ¿Le ha preguntado si es un elemental? De eso te lo despiden, man. Flipa. ¿Eres el elemental del juego? No. ¿Y el elemental de la Tierra? ¿Del aire? ¿Y cuándo sale Tom Holland? El del aire. Míralo que se acampachó. ¡Qué fruta, tío! ¿Ustedes son los elementales? Son más antiguos que los demonios. Son seres más antiguos. ¿Sientes curiosidad por alguien de nosotros? Me dice que sí, un frugito. ¿Por quién? ¿Me puedes señalar? Más fuerte, por favor. ¿No ponen música? ¿Por qué? ¿Quieres interactuar con él? ¿Por qué no ponéis música? ¿Vale? ¿Me dice que sí? ¿Me dice que sí, eh? ¿Me dice que sí, eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Lejen el tal? ¿Lejen el tal en el otro aparato? ¿Algo, por favor? ¿No? ¡Ese no! vale mira hasta aquí esto debe ser para dejaros con las ganas porque pone primera parte así que el elemento no se que ha dicho que era el fuego o cual de todos no lo sé habrá que llamar a Spiderman para que vengan luchar contra los elementales que los tenemos aquí en España señores los elementales están aquí han venido a destruir el mundo ¡Gracias!